Este vídeo ha sido promocionado por World of Warships. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo con un propósito muy interesante y divertido, y es crear entre todos un gran debate en comentarios, al igual que en la encuesta que hice sobre este tema en el canal hace un tiempo. Así que os invito a todos a debatir y pensar. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál podría ser el nivel de poder de los almirantes, o mejor dicho, la pregunta clave sería, ¿son los almirantes tan fuertes como un yonko? Es una de las cuestiones que más he visto con respecto a niveles de poder en One Piece, una pregunta que llevamos haciéndonos mucho mucho tiempo. Lamentablemente One Piece no ha dado respuesta clara y oficial a esta pregunta, por lo que en este vídeo vamos a especular un poco con el material que hemos visto en la serie hasta ahora. Eso no quiere decir que en este vídeo valiese encontrar la verdad absoluta en cuanto a este tema. Solo se va a tratar de Luffy no Mi, tratando de analizar objetivamente las peleas de los almirantes, para tratar de acercarnos a su nivel de poder. Estudiaremos la encuesta que he mencionado antes, os plantearé una serie de situaciones y cuestiones que se me han ocurrido, y que si todos meditamos sobre ellas, al pensar de una forma distinta, obtendremos respuestas diferentes. Hablaremos sobre Akainu, cuyo caso es diferente y excepcional, y de alguna forma hay que analizarlo aparte. Y por último, y además lo menos importante, al final os dejo mi opinión, con mi postura respecto a este tema, lo que pienso y por qué lo pienso. Pero creo que eso es lo que menos relevancia tiene, y que debéis enfocaros en disfrutar el vídeo con el resto de apartados más que solo en mi opinión, pues es simplemente la opinión de una persona y ya está. Y respecto a esto, tengo algo importante que decir, y que por desgracia es necesario recordar. Nakamas, debéis trataros con respeto, como siempre hacéis, aunque este vídeo sea diferente e incita a debatir mucho más. Debatid, pero siempre con respeto, y respetando las opiniones de los demás, aunque sean distintas a las vuestras. Al fin y al cabo, ¿qué más da? No se va a acabar el mundo porque otro fan de One Piece tenga una opinión que difiera de la tuya. Además, si estás viendo este vídeo significa que amas One Piece, así que no tendría sentido crear toxicidad y faltas de respeto alrededor de un tema de tu serie favorita. Así que Nakamas, espero que debatáis un montón en comentarios, que expreseis vuestra opinión sin ningún miedo y sobre todo con respeto, contestaros entre vosotros en comentarios, comentad las peleas del vídeo, mi opinión, lo que queráis. Pero Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, dejad que os hable de World of Warships. Ya sabéis que yo personalmente no le dedico mucho tiempo a los videojuegos, pero este de verdad que se merece una oportunidad y que le eche unas horas. World of Warships cuenta ya con más de 44 millones de jugadores, una locura, y encima es gratuito completamente para PC. El juego, como su nombre indica, es un juego de guerra naval, que cuenta ya con más de 400 barcos altamente detallados y diseñados con mucho trabajo para ser totalmente realistas, ya que muchos de los barcos son los utilizados durante las guerras mundiales, en la vida real. Además, mientras libréis vuestras guerras contra otros jugadores, podéis observar efectos climáticos en el mar, podéis personalizar vuestros navíos, mejorar vuestros barcos, hacer misiones, el juego también cuenta con eventos, por lo que podéis disfrutar de muchas, pero muchas horas de diversión gratuitamente. Los protagonistas del videojuego obviamente son los barcos, que se dividen en varias clases, como por ejemplo los acorazados, que son más resistentes, los destructores, que son capaces de moverse más rápido por el mar, los portaaviones o los cruceros. Si estáis aburridos, os invito a probar el juego, un juego de guerra cargado de batallas, explosiones, estrategia, de todo nakamas. No esperes más, tienes el link en la descripción. Además, si utilizas el código BOOM, ganaréis 200 doblones, 2 millones y medio de créditos, ¿habéis oído bien? 2 millones y medio de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, en la bio San Luis y en la bio Premium M-Dem. Ya lo sabéis nakamas, echad un vistazo al juego, link en la descripción. Antes de comenzar, un saludo a Aldo C y Sadik Ronaldo, que en mi video de Akumonomi de relleno, el cual os dejo aquí arriba, ganaron el minijuego acertando cuantas veces de Akumonomi en el video. Enhorabuena y un saludo nakamas. También quiero mandar un saludo a PapanoeXDXD, que fue el primero en comentar en mi anterior video. Recuerda estar suscrito y activar la campanita para ser tú el primero en comentar y que te salude. Y nakamas, antes de comenzar con el video, tenéis que dejar un buen like y suscribiros, porque si lo hacéis, dentro de poco traeré un nuevo video hablando sobre las Akumonomi y cosas muy interesantes sobre ellas. Ahora sí que sí, comencemos. Comenzaremos hablando sobre la encuesta que realicé hace unas semanas, en la que vosotros expresabais vuestra opinión sobre este tema. No hace falta que diga que esto tan solo es anecdótico, simplemente es una encuesta en un canal de One Piece, así que no os lo toméis demasiado en serio, pero sí que ayuda a saber lo que pensáis vosotros en general. Ya sé que la pregunta y las tres posibles respuestas no están formuladas lo mejor posible, pero bueno, creo que se entiende. A la pregunta sobre el poder de los almirantes había tres opciones. La primera, que son nivel Yonko, es decir, si votabais ahí, estabais diciendo que los almirantes están al mismo nivel de poder que los Yonkos. La segunda opción, que los almirantes son más o menos igual de poderosos que los Yonko, sé que es la respuesta menos clara y concisa, pero creo que también se entiende. Más o menos están al mismo nivel que un Yonko, teniendo un nivel parecido y pudiendo ser parecidos a lo que sería el nivel de un Yonko. Y por último, la opción contraria a la primera, afirmando que los almirantes sí o sí son más débiles que los Yonko, es decir, asegurando que no están a su nivel. Pasemos a ver los porcentajes y dejadme deciros que aunque solo sea una encuesta en un canal de One Piece, es muy interesante, pues participasteis más de 10.525 personas ni más ni menos. Recordad estar suscritos para participar en más encuestas del canal, pues suelo hacer bastantes y podríais aparecer en mis vídeos. La primera opción fue la menos votada. Solo un 11% de las personas que participaron en la encuesta creen que los almirantes igualan en poder a los Yonkos. La tercera opción, asegurando que los almirantes son más débiles que los Yonkos, contó con el 33% de los votos. El triple de votos que la primera opción, sí, pero no la más votada. Y en parte creo que es porque la opción más votada, la segunda, era la más imprecisa y con la que menos te mojas, diciendo pues bueno, más o menos están ahí en nivel. Creo que habría sido muy interesante plantear la encuesta con solo la primera y la tercera opción, pero ya es tarde para eso. La conclusión que yo saco de todo esto es que la minoría de personas que participaron en la encuesta son las que creen que los almirantes igualan en fuerza a los Yonkos. Pero eso es solo en la encuesta, así que deja en comentarios tu opinión. Y pasemos al siguiente apartado para analizar el poder de los almirantes. Todas sus peleas. Creo que este puede ser el apartado más largo del vídeo, y es que vamos a analizar todas las peleas que han tenido todos los almirantes en One Piece, pero no vamos a tirarnos 50 minutos con todas ellas, porque si no esto es eterno. Dedicaremos más tiempo a las peleas que lo requieran, las que sean más relevantes y puedan aportar más al tema del vídeo. Porque si ha habido un Aokiji vs Cavalji de la tripulación de Baggy el Palazzo, pues poco nos importa, y poco nos aporta para el tema. Sé que puedo ser muy pesado, pero me da igual porque quiero que quede claro. No todas las peleas de la serie tienen por qué reflejar el poder real de los personajes ni de los almirantes. Puede haber razones externas como el mismísimo guión, y que haya cosas que sencillamente tienen que pasar. Pero estas peleas son lo único, además de unas cuantas conversaciones en la serie, que tenemos como material para analizar el poder de los almirantes. Así que bueno, pasemos a analizar estas peleas. Comencemos por Aokiji, siendo la primera pelea de Aokiji contra Jaguar D'Saul. Como es un almirante derrotando al que una vez fue vicealmirante y esto no nos dice nada, no nos importa. Aokiji vs los Mugiwaras, venciendo tanto a Robin, Zoro, Sanji y humillando completamente a Luffy. Sinceramente, esto no nos dice mucho sobre los yonkos. Sí que nos confirma lo que ya sabíamos, los tres almirantes son unos monstruos poderosísimos, sobre todo los tres almirantes originales, que son de los que más hemos visto. Y encima, tienen unos poderes de akumonomi muy poderosos y seguramente chetados, y elegidos con cuidado para dar mucha más fuerza a estos personajes. Es por ello que nos sorprende que un almirante, tal y como fue presentado en One Piece, humillase a Luffy, y pudiese incluso matarle. Pasamos a lo serio de verdad. Aokiji sí que enfrentó durante un rato en Marineford a Shirohige, dándose por fin material para analizar cosas con sentido. Aokiji vs un yonko como Shirohige. De hecho, uno de los yonkos que seguramente fuera el más poderoso. Aunque esto no se sabe, pero hay que decir que el Shirohige que hemos visto hace poco en el anime era mucho más fuerte, incluso peleando con Roger que el que vimos en Marineford, mucho más mayor e incluso enfermo. Por lo que sí, en Marineford vimos a los tres almirantes originales enfrentar a Shirohige, un yonko, pero no en su estado prime. En su prime quizás podría haber sido otra historia, por lo que lo primero que podríamos afirmar es que los almirantes son capaces de dar pelea a un yonko, pero un yonko que precisamente no estaba en su mejor momento, ya era mayor y estaba enfermo. A favor de Aokiji he de decir que le dio igual que se tratase de un emperador del mar, peleó sin miedo contra Shirohige y también he de decir que Shirohige tenía ventaja con su akumonomi. Esto suena raro pero es así, la gura gura convierte a Barba Blanca en un hombre temblor o hombre vibración, por lo que cuando Aokiji trató de congelarlo resultó imposible, saliendo de la congelación este enseguida, aunque esto también lo hizo Flamingo más adelante. Esta pelea sería interrumpida por Hozu, el cual es comandante de yonko y capitán de la tercera división de los piratas de Barba Blanca, que atacó a Aokiji e incluso le hizo sangrar un poco, pero Hozu fue distraído por la pelea entre Marco y Kizaru, de la que luego hablaremos, y simplemente por distraerse vimos como un almirante congelaba en segundos y derrotaba rotundamente a este comandante de yonko, suponiendo que Hozu era realmente como un comandante de los que vemos ahora, Katakuri, Queen, etc. Pero en Marine Force, Hozu demostró ser muy poderoso, y tener una gran fuerza física además de una kumonomi impresionante que lo transforma en diamante, pero, tal y como he dicho, hay que sumar puntos a Aokiji, que derrotó en segundos a un comandante distraído. También vimos a Aokiji recibiendo una patada de Marco que le mandaría a volar, pero sin daños graves, por lo que no suma mucho. Más tarde veríamos pelear a Aokiji contra Ace, y en este caso la pelea no puede decirnos mucho tampoco, ya que aunque Ace se tratase del comandante de la segunda división de los piratas de Shirohige, su nivel de poder sigue siendo un misterio, solo podemos basarnos en pistas y conveniencias del guion. Además hay que tener en cuenta que los poderes de la mera mera de Ace y la IEI de Aokiji se anulaban entre sí, siendo fuego contra hielo, y dándose la pelea por inconclusa, pareciendo que los poderes no podrían llegar a interactuar de gran forma, tal y como pasó entre Ace y Smoker en Alabasta, cuando el fuego y el humo se anulaban, por lo que tampoco podemos sacar nada en claro de la pelea contra Ace. Después de esto, Aokiji pelearía fuera de cámara contra Kainu, otro almirante, por lo que de momento esto tampoco nos dice nada de su nivel de poder, almirante contra almirante no nos permite sacar conclusiones. La última pelea en la que Aokiji estaría involucrado sería contra Doflamingo, la cual no llegó a darse del todo, pero tal y como he mencionado antes, Doflamingo siendo Shichibukai logró deshacerse el congelamiento de Aokiji, y aparentemente, a falta de confirmación, los poderes de su Ito Ito no intervinieron en ese suceso. Doflamingo tratándose de un Shichibukai evitó pelear con alguien como Aokiji, pues seguramente no estaría para nada a su nivel, aunque no todos los Shichibukais tienen el mismo nivel de poder, y quizás algunos sí podrían enfrentar a algún almirante, como por ejemplo Mihawk. Aún así, no sabríamos que habría pasado si Doflamingo hubiese llegado a pelear con el almirante de hielo. Entre bromas, se suele decir que Doflamingo se cagó de miedo y por eso evitó la pelea, pero no puede saberse. Los rangos parecían indicar que Aokiji sería superior y que hizo bien evitando la pelea, pese a que antes apalizase a Smoker, un vicealmirante, pero un vicealmirante con el que todos en la serie han barrido el piso. Y mira que amo a Smoker, pero su imagen se desvirtuó muchísimo en Pan Hazard. Como no hay más peleas de Aokiji, pasemos a Kizaru, el usuario de la gran Pika Pika no Mi, una fruta del diablo cuyos límites y nivel de poder solo Oda conoce, y es que los límites son los que él decide aponer a este terrible poder. Kizaru fue presentado masacrando a la mayoría de supernovas del archipiélago Sabaody, pero estos realmente pertenecen a la categoría de piratas novatos, que en ese momento estaban destacando, lejos, muy lejos del nivel de poder de un almirante, aunque bueno, vimos a Kizaru pisando a un Yonko, lo cual no se ve todos los días. Una gran pelea que da para teorizar es la que mantuvo con Rayleigh, pelea que no llegamos a ver completamente, pero que sí que merece un pequeño análisis. El nivel de poder de Rayleigh es desconocido, sin embargo creo que lo suyo sería situarle un poquito por encima de los comandantes de Yonko más fuertes. Hace poco vimos que en el pasado paró con demasiada facilidad a Marco el Fénix, vamos con un dedo, primer comandante de Shirohige, pero esto fue en el pasado, Marco era muy joven y ese seguramente sería el Prime, el estado de mayor fuerza de Rayleigh en su vida. De alguna forma creo que lo lógico sería pensar que Rayleigh era más poderoso que los comandantes de Yonko, porque la misma serie lo coloca unos peldaños por encima. No es comandante de un Yonko, es vicecapitán de la tripulación del Rey de los Piratas, creo que hay una diferencia para nada sutil. Aún así, que Kizaru mantuviese un duelo con Rayleigh y los dos se mantuviesen con vida y se pudiese dar la pelea, no sé a cuál de los dos deja en mejor lugar. Pues pese a que Rayleigh tuviese un físico que más quisiésemos tener los fans y pueda utilizar la MO3 Surf para nadar kilómetros por un mar plagado de reyes marinos, bien es cierto que estaba envejecido y que sus años de piratería quedaron muy lejos. Por lo que la conclusión que sacamos de aquí, o más bien discernir quién sale reforzado en cuanto a su imagen en esta pelea es complicado, no se puede negar. Creo que queda mejor Kizaru, pero por muy poco, ya que Rayleigh ya estaba mayor y si lo pensamos el Rey Oscuro se salió con la suya salvando la vida de Zoro y los Mugiwaras y parando al almirante, algo muy complicado. Vamos con otra pelea de este almirante, que ya se dio en el arco de Marineford y creo que es de las más interesantes que pudo tener pese a no ser una pelea muy larga. Kizaru contra Marco el Fénix Hay algo muy interesante que comentar y es que Kizaru nunca se ha visto dañado ni herido en ningún momento, ni siquiera ha recibido un golpe directo contundente. Bien es cierto que el golpe con Marco el Fénix parece mandarlo a volar, pero el almirante se repone rápidamente, como si en verdad no se hubiese hecho daño. Le hemos visto librarse de heridas de bala, de golpes como el que Rakuro trató de darle, gracias a su akumonomi y la ventaja de ser un logia. Volviendo a la pelea con Marco, creo que junto a la pelea con Rayleigh han sido las ocasiones en las que Kizaru ha tenido más peligro de ser golpeado. Aún así, nunca la hemos visto en un mal momento, y pese a que parece que Marco el Fénix podría ponerle en un aprieto, tampoco llegó a nada en ese enfrentamiento. Podemos destacar que Marco pudiese recibir los ataques de Kizaru con facilidad gracias a su fruta, y que como he dicho antes, le plantó cara, pero no le vimos hacerle daño. En Marineford también hizo alguna cosa más, una muy polémica que ahora comentaremos, aunque no se trate de una pelea. También le vimos derrotar prácticamente a Marco con un ataque que le dio de Geno, pero claro, hay que tener en cuenta que Marco estaba incapacitado y no podía utilizar su principal ventaja, su akumonomi, y que recibió un ataque de Geno y Kizaru. Creo que pocos personajes podrían resistir el ataque de otro si no poner ningún tipo de resistencia, y como cabía esperar, Marco quedó malherido tras eso. Y vamos al salseo, Kizaru levanta las manos cuando Ben Beckman aparece y le apunta con su arma. Lo primero que todos pensamos al ver este momento y de lo que se hablaba en ese entonces era de que Kizaru estaba realmente asustado, y de que quizás el comandante de Shanks le impresionase e intimidase al ser capaz de impudir en Haki las balas del arma, pudiendo causarle un daño grave. Sin embargo, con el tiempo crecen las opiniones contrarias a esta, pensando que Kizaru levanta las manos riéndose de Ben Beckman, como burlándose de él por apuntarle con un arma, siendo consciente de que realmente podría esquivarlo o no saldría nada peligroso para él de ahí. De cualquier forma, con actitud de Kizaru sí que podría tratarse de una burla, pero de todas maneras Beckman frenó sus intenciones. Puede que también en parte por culpa del guión, al igual que también podría pasar con la situación con Rayleigh. Y si Kizaru no le tuviese miedo o no lo tuviese en consideración, mejor dicho, habría seguido atacando a Baggy, Luffy o el submarino de Loh, hostigando a Luffy como venía haciendo. Pero esto puede verse al guión, y que si Kizaru estaba totalmente libre, los habría matado a todos. En cualquier caso, de aquí no puedo sacar ninguna conclusión. Dejadme vosotros en comentarios qué pensáis. De respetar Kizaru a Beckman, hablaremos de respeto entre el nivel de poder de un almirante y un aparente comandante de Yonko. Pensar que Borsalino se burlaba de Beckman le acerca más a estar próximo al nivel de un Yonko. Tras Marineford, no le hemos vuelto a ver pelear, y no podemos analizar nada más. Sigamos con el último almirante del trio original, y el último en debutar además. Ya habéis visto al principio del vídeo que para Kainu más tarde dedicaré un apartado entero, pero analicemos las peleas que ha tenido hasta ahora, siendo todas en la guerra de Marineford. Voy a destacar dos como las más importantes, y alguna mención. Comenzando por su gran encuentro con Shirohige, un Yonko, que tal y como vimos contra Aukiji, no se encuentra en su prime, es decir, su mejor momento. Además, a la hora de enfrentar a Kainu, se encontraba ya mucho más herido que antes, e iba arrastrando todas las heridas que iba sufriendo en el arco. Esto refiriéndome a su segundo encuentro, claro, que es el que vamos a tratar. En el primero, ambos chocan sus poderes de vibraciones y magma, y parecen quedar incluso empatados, lo que es mucho comparándose con un Yonko. Justo en el momento en el que Shirohige manda a volar a Kainu, refiriéndome de nuevo al primer encuentro, este se ve afectado por su enfermedad, y las heridas obtenidas hasta ese entonces, sangrando mucho por la boca y debilitándose un poco, lo que aprovecharía el almirante para darle un gran puñetazo de magma en el pecho, y teniendo tal poder, y hablando de su gran habilidad de Akumonomi, le causaría mucho daño al Yonko. A Shirohige, no me refiero a Zoro. Pero si pensabais que lo que Doflamingo sintió al ver a Okiji era miedo, es que no habéis visto la cara de Kainu tras asesinar a Ace, cuando Shirohige aparece detrás de él. Eso, eso es el verdadero terror. Refiriéndonos ya completamente a esta pelea, la más importante de Kainu seguramente, hay que añadirle a Shirohige, que pese a estar muy mal herido, contaba con un plus de rabia. Evidentemente, eso no se puede contabilizar, ni enumerar de ninguna forma. Simplemente está sacando todo su poder pese a su estado, debido a la rabia de ver morir a uno de sus hijos. Pero lo que hace es extraer su propio poder. Y aún así, a Kainu no queda mal del todo con esta pelea. Me explico. Este segundo encuentro comienza con Shirohige aplastando la cabeza del almirante con un puñetazo con la Gura Gura, tratando luego de aplastarlo, aunque a Kainu lo esquivó. Y de repente perdiendo media cara de un puñetazo de magma del almirante. En el anime, este tan solo perdió el bigote, pero os invito a ver su versión del manga para flipar, en el que prácticamente a Kainu le arranca media cara. A Kainu de nuevo juega bien con sus habilidades para conectar otro ataque de magma al pecho de Shirohige. Y cuando este parece estar ya a punto de desvanecerse, aplica que sería su ataque más potente. Y sabemos que es el más potente, porque se tira más tiempo cargándolo, recuerda a Ismientras lo carga, y la animación es completamente diferente. Y esto es un anime, así que sí, es su ataque más potente. Y digo que pese a todo, a Kainu suma, porque el Mui, logra sobrevivir. Al ataque que parecía más potente de un Yonko. Logra sobrevivir a un ataque de un Yonko, que vale que no esté en su mejor momento, pero parte Marineford prácticamente por la mitad con el golpe, después de impactar de lleno en el cuerpo de Sakazuki. Y eso para mí pone bastante over a Kainu, al menos en cuanto a resistencia, defensa o como queramos llamarlo. Aokiji se ha visto atacado pero poco, Kizaru no ha sufrido ningún rasguño, pero a Kainu se ha llevado golpes poderosísimos, al igual que Shirohige, golpes directos de un Yonko. Y al final se tiró todo el arco molestando, y vivito y coleando. Y creo que deberíamos valorar esa resistencia. Aunque esto sucediese antes que esta pelea que acabo de comentar, diré algo de la pelea entre a Kainu y Ace. Lo primero es que One Piece nos confirmó que la habilidad de a Kainu es superior a la de Ace. El magma superaba el fuego de Ace, eso está claro. Pero que quede claro que Ace murió por proteger a Luffy, no murió peleando. No hemos visto bien esa pelea, ni nunca la veremos ya obviamente. Pero no vimos como a Kainu derrotaba a Ace como comandante de la segunda división. Eso sí, yo personalmente apostaría por a Kainu, y creo que sería el ganador. Pero Ace murió y perdió esa pelea por proteger a Luffy. No le vimos ser derrotado. Sobre este almirante no tengo mucho más que comentar en este apartado del vídeo. Además de que logró salir en defenso prácticamente de ataques de personajes como Marco, Jinbe, Crocodile y Bank of Vista, personajes respetables en cuanto a poder. Eso sí, para mí, si Sang se hubiese querido, se hubiese rajado pero bien a ese a Kainu ya algo herido. A lo mejor es que no quería. Bueno Nakamas, hablando del trío original de almirantes, solo queda hablar de Fujitora, uno de los dos nuevos almirantes reclutados, y siendo el único que hemos visto en acción. Si me permitís opinar algo antes de comenzar el análisis, diré que obviamente nuestros protagonistas han avanzado con el time skip, y deben ser más fuertes. Pero tras el salto temporal, la imagen de los almirantes ha empeorado para mí. Lo siento, pero Aokiji, Kizaru y Akainu dejaron el listón muy muy alto. Con esto no quiero decir que Fujitora sea débil, ni mucho menos, pero la presentación que tuvo el trío original de almirantes es insuperable. Y tal y como he dicho, la historia avanza y nuestros protagonistas deben ser más fuertes, y los almirantes verse menos temibles que antes. Aún así, analicemos a esta bestia. Y lo de bestia no es una palabra elegida al azar, pues mi villano favorito, mi villano favorito de One Piece quiero decir, se refirió a los dos nuevos almirantes como auténticas bestias, y alabando el poder de ambos. Algo es algo. Fujitora consumió la Zushi Zushi no Mi, aunque se dice que también pudo haberla consumido su espada, la cual le permite controlar la gravedad y emitir fuerza gravitatoria a voluntad, rompiendo con la regla de que los almirantes contaban con akumonomi y tipología. Pero siendo aún así, seguramente una de las mejores akumonomi de toda la serie, por lo que en ese sentido está a la altura. Pero sinceramente, también en parte culpa de su actitud, este almirante no da miedo. Si te dicen que es Kizaru el que está en Tres Rosa junto a Doflamingo, encerrados en el Torikago sin posibilidad de escapar, piensas que habrían muerto todos. Sentiríamos la tensión de saber que ese personaje era un demonio, y podría acabar con la vida de todos, abrir una tensión en ese arco insoportable. Pero veamos qué hizo Fujitora. Al principio el arco hace una gran demostración de su poder contra unos esbirros de nivel menos 15. Más tarde en Greenbeat, vemos cómo es capaz incluso de pelear utilizando meteoritos que atrae con su gravedad, lo que es una locura. Aparte de eso, no le vemos sufriendo ni teniendo ningún problema. Después veríamos a Fujitora enfrentando un poquito a Zoro, muy poquito, destacando que podía parar sus ataques como si nada, y que Zoro pudo librarse de su fuerza gravitatoria una vez fuese afectado por ella la primera vez sorpresivamente. En otros tiempos ver a un Mugiwara pelear con un almirante sería una auténtica locura, pero como he dicho antes, eso no desmerece a Fujitora como almirante, los protagonistas deben avanzar. Sigamos con la discusión entre Fujitora y Doflamingo. Por cierto, si no lo he comentado hasta ahora, es porque ya lo sabéis, pero Fujitora hace todas estas cosas siendo ciego, valiéndose solo de su haki. El almirante tiene una discusión con Doflamingo porque le expresa su deseo de abolir el sistema de Shichibukais, lo que causa que Doflamingo le lance una patada muy rápida que incluso hace temblar los cristales del castillo en el que se encuentran. Pero Fujitora es capaz de parar el ataque de este Shichibukai como si nada. Tenemos también la pelea entre Fujitora y Sabo, el segundo del ejército revolucionario, y es que el almirante tendría un debut movidito, peleando con todo Dios, menos con Usopp. Solo faltaría que Fujitora enfrentase a Nami o Sanji, y porque estos estaban lejos, si no también los enfrentaba, incluso a Momo. Sinceramente esta pelea solo sirve para especular, no conocemos el poder del ejército revolucionario ni de Sabo. Tiene pinta de que Sabo es muy muy poderoso, al fin y al cabo estaba peleando con un almirante sin problemas, y habiendo consumido una Komunomi hacía unas horas. Pero ninguno de los dos parecía ir a matar, intercambiaron un par de ataques pero ninguno de los dos salió herido. De hecho tras intercambiar unas palabras y admitir que no peleaban con todo, se desearon buena suerte y se despidieron. GG. Luego tenemos la pelea entre el almirante y Luffy, que en fin, XD. Luffy ni pelea en serio porque le da cosa atacar a un ciego, Fujitora acaba evangelizado como si estuviese peleando con Naruto, y conmovido por la personalidad de Luffy, aunque al final parecía que Votil hizo un ataque fortísimo que no permitiría a los Mugiwaras ni sus aliados escapar de Dressrosa, pero no puede hacerlo debido a los habitantes del país, aunque casi parece que se alegra de esto. En conclusión, creo que Fujitora se vio todo el rato reservándose, y no mostrando todo su poder en el arco de Dressrosa. Parece que podría tener una rivalidad con Zoro en el futuro por los múltiples encuentros que tuvieron, incluso en la película de Stampede, pero al final se enternece mucho con Luffy y discute con el almirante en flota, Akainu, por lo que realmente no sabemos si podría tratarse de un aliado en el futuro o un enemigo. Aún con todo, creo que Fujitora se vio muy poderoso, pero peleando a medio gas contra Zoro, el cual hasta entonces no había peleado con nadie en serio. Los espirros nivel menos 15 de Doflamingo, Sabo, cuyo nivel de poder desconocemos, parar una patada de un Shichibukai, y jugar al Fortnite con Luffy. Así que no logro sacar conclusiones sobre su nivel de poder, ni hay forma de compararlo con un Junko. Su fuerza es todo un misterio. De este almirante no sabemos nada, solamente quiero mencionarle para dar mi opinión, y decir que ojalá sea un monstruo al igual que Fujitora. Ojalá tenga una Komonomi muy impresionante y se encuentra a la altura de los otros 4 almirantes que hemos conocido hasta el momento, obviando también que Sengoku fue almirante, pero no entra en este análisis. Sinceramente, teniendo en cuenta que One Piece se encuentra entre muchas comillas en su recta final, no sé qué tendrá preparado Oda para este personaje. Ojalá un gran poder, grandes peleas, o alguna sorpresa con la trama que recibiríamos con los brazos abiertos. Solo podemos esperar. Quizás sea en One o cuando se dé su primera aparición. Vamos con este apartado del vídeo en el que voy a realizar varias preguntas que yo mismo voy a contestar, y espero que vosotros contestéis en comentarios también, pues como he dicho es muy importante vuestra participación en este vídeo. Van a ser varias cuestiones que fueron las primeras que pasaron por mi mente, para justificar que los almirantes no son tan fuertes como los yongos, sino el mundo de One Piece sería totalmente distinto. Os invito a dejar más planteamientos así en comentarios, para que pueda hacer un debate justificando este vídeo y argumentando. Me he posicionado de esta forma para poder argumentar en contra de ellos. La primera cuestión es esta, si los almirantes fueran realmente tan fuertes como los yongos, lo tendrían tan fácil como juntarse todos y derrotar a uno. Es así de simple, el mundo de One Piece sería distinto de ser así, porque sabemos que los almirantes, y podemos creer que el almirante en flota, sobre todo ahora que es Akainu y no Sengoku que ya estaba más mayor, son la mayor potencia militar con la que cuenta el gobierno mundial. Es decir, en el bando del gobierno mundial, no hay que se sepa hasta ahora nadie más fuerte que los almirantes, y el almirante en flota. Además de que cuentan en sus filas con Sengoku y Garp aún. Por lo que, si fuesen todos tan fuertes y tan tan parecidos a un yongo, aunque nunca hemos visto pelear a uno contra un yongo en buen estado, nunca lo tendrían tan fácil como atacar a cada yongo en su territorio o cuando lo abandonen y acabar con él. Hay que recordar que los cuatro emperadores son poderosísimos, pero trabajan por separado. Si los almirantes fueran auténticos guerreros tan poderosos o cercanos a ellos, podrían idear una estrategia, esperar a que por ejemplo un yongo esté debilitado por una pelea entre piratas, como por ejemplo el conflicto que se dará ahora en Wano con Kaido, y reunir a todos los almirantes para derrotar con facilidad a un yongo y todos sus comandantes. Ahora suena imposible, al menos para mí, pero si su nivel estuviese tan próximo al de un emperador, podrían hacer esto, porque son aliados, ellos trabajan juntos. En cambio los yongos son cuatro piratas que actúan por separado, y lo tendrían tan fácil como acabar con uno, seguir luego con otro y así. Pero no lo hacen porque no son capaces, y si no son capaces, no tienen su nivel. Y eso explica que pese a que el gobierno mundial, contando con la unión de muchos reinos sea una potencia, los yongos actuando por separado entre ellos son otra potencia. La mera existencia de los emperadores pirata, su libertad para hacer lo que quieran, el mero hecho de estar vivos o ser libres sin estar capturados, demuestra que la marina no puede acabar con ellos, y entonces para mí no contarían con el nivel de un yongo. Pasemos al siguiente planteamiento. La marina siempre ha temido que dos yongos unan fuerzas, porque de ser así, estos podrían aplastarlos. Eso es así. Y si no me equivoco, en el arco de Marineford se menciona. Un yongos tan poderoso como toda la marina, y siempre han tenido miedo de que se produzcan alianzas entre estos piratas, porque si las cosas no van bien, podrían dominar el mundo como ellos quieran y crear un caos. Por eso la noticia de que Big Mom y Kaido se hayan aliado es tan importante en el mundo de One Piece. Por eso la marina se ha hecho eco de esta noticia tan rápido, y ha necesitado espías para conocer la información y prepararse para ello rápidamente, porque no pueden permitir que dos de estos piratas se unan, sería su fin. Si los almirantes fueran tan poderosos como ellos, pensarían en que son tres, y que dos yongos se uniesen, aumentaría su fuerza pero no la multiplicaría. Por lo que con tres almirantes, Sengoku, Garb, los vicealmirantes, los Cypher Pol, que no son de la marina pero sí del gobierno mundial, y en una crisis mundial deberían ayudar, podrían derrotarlos. Pero no es así. No podrían hacer nada contra dos piratas de ese calibre, que dominarían el mundo. Es por eso que se especula tanto últimamente sobre si en Wano va a aparecer la marina con todo, tratando de hacer lo posible porque Big Mom y Kaido mueran peleando entre ellos, por culpa de Lo, Luffy y los samuráis, o del modo que sea. Porque de no hacer algo podríamos estar hablando de su fin, y el fin del mundo de One Piece tal y como lo conocemos. Además de que Sengoku ya insistió a Kaino para que no infravalorase lo que pasa en Wano, pese a ser un país aislado, ya que los grandes piratas pasaban por allí. Y Kizaru ya habló anteriormente con él, y se planteó la idea de ir a Wano, que se nos mostrase esta conversación para que al final no actuasen sería un poco raro, por lo que hoy por hoy suena posible, pero el futuro de Wano se vería complicado. Tercera cuestión, si en teoría los almirantes son tan poderosos, ¿por qué tenían en Marine Force tanto miedo de que Shirohige, un Yonko en un estado ya enfermo y bastante envejecido, pudiese juntarse con Kaido allí? Además de que a Kaido le han capturado un montón de veces y nunca pudieron matarlo. Tenían tanto miedo de que Shirohige y Kaido apareciesen en Marine Force porque sería su fin. De hecho, en ese momento tenían toda su potencia militar, incluso los Ichibukais de su lado. Y aún así, estaban deseando que solo apareciese Shirohige para pelear con ellos, y No Kaido también. De hecho es sospechoso, y esto alimenta la idea de que Shanks podría ser malo en realidad, y trabajar de alguna forma para el Gorosei, que Shanks parase a Kaido para que la Marina no fuese destruida. Es más, Shanks llega a Marine Force, y pese a que la Marina está en su punto crítico, no se una a los piratas de Shirohige para acabar con ellos. Y ya sé que esto no parecería ir con la personalidad del pelirrojo, pero acababan de terminar con la vida del hijo del que un día fue su capitán, al que tanto amabas. ¿No vas a hacer nada? ¿Solo decir que se acabó la pelea y ya está? Sospechoso y conveniente para que el gobierno mundial termine con vida después de este enfrentamiento. Pero ese es otro tema. Pero bueno, me parece sospechoso. Para Kaido, para que no haya dos Yonkos en Marine Force y los aplasten, y cuando llega él con toda su potencia militar, dice que se acabó la pelea, en lugar de destruir la Marina. Solo una cuestión más. Nunca, nunca, nunca hemos visto un almirante pelear con un Yonko en estado normal. Zoro está venido cuando peleó con Kizaru, y lo de Shirohige no queda muy claro. Es un Yonko que estaba enfermo, y aún así da que pensar porque Shirohige en teoría debía ser más fuerte que los Yonkos, ya que la gente lo clasifica como nivel rey pirata al igual que Roger, y no como nivel Yonko. Pero sobre esto no lo sabemos todo, y solo podemos especular. Si hubiésemos visto alguna pelea interesante entre un Yonko como por ejemplo Big Mom o Kaido, y un almirante, podríamos especular, pero nos tenemos que conformar con Akainu, del que ahora voy a analizar más tranquilos. Y ya os adelanto que Akainu es un almirante especial, ahora lo hablamos, y su pelea con un Yonko en su peor estado, lejos de su Prime, fuese este nivel rey pirata o nivel Yonko. Como he dicho durante todo el vídeo, faltan muchas pruebas para saber dónde colocar el nivel de los almirantes, pero al final del vídeo doy mi opinión, y os digo cómo creo yo que funcionan sus niveles de poder. Ahora es el turno de Akainu. Este apartado tiene únicamente como objetivo expresar mi opinión sobre el personaje, y enviaros el mensaje de que para mí Akainu está por encima de los almirantes en cuanto a fuerza, lo que también explicaría que pelease de esa forma con Shirohige, y también que aguantase tanto sus ataques, pero por encima de todo creo que cuenta con la mayor fuerza que puede tener un personaje en una historia, el guión. Antes dejadme que os muestre esta encuesta que realicé mientras escribía este guión, preguntándoos a vosotros, fans de One Piece, y a todo el que le llegase a la encuesta, vamos, ¿quién es el almirante más fuerte? Ha contado con más de 21.000 votos, así que muchísimas gracias de corazón por participar en ella. Estos son los resultados. El 45% de los votos van para Akainu, y para la mayoría de la gente que participó en la encuesta sería el almirante más poderoso, seguido de Kizaru con un 33%, mucho más cerca de Akainu que Furitora con un 14% y Aokiji con un friolero 8%. Esto no es un top, obviamente, y no debe entenderse como un top, es preguntando quién es el más fuerte, por lo que esto no quiere decir que Kizaru sea el segundo más poderoso para la gente, sino que el 33% de la gente que participó piensa que es el más fuerte. Si no hubiese realizado yo la encuesta y hubiese visto esta encuesta en cualquier otro sitio, yo hubiese votado que Akainu, y tal y como he dicho, el guión tiene gran parte de culpa en esto. Akainu no es que sea el más fuerte, es que debe ser el más fuerte. Lo han posicionado ya por encima de los almirantes, en un cargo superior, en el cargo más alto de la marina, y si la serie ha hecho así las cosas es porque quieren destacarlo y debe ser el más poderoso, el que tenga en un futuro una gran pelea con Sabo o Luffy, quien sabe, y el que va a tomar mayor protagonismo como antagonista a favor del gobierno mundial. Si os soy sincero, yo pienso que la Kumonomi de Kizaru podría hacerlo ser el más fuerte, pero esto depende de Oda y de las limitaciones que le impondrá un personaje compuesto por luz, las cuales si no especifica bien, podrían llevar a errores, y podríamos estar hablando del más poderoso de la serie quizás. Teóricamente hablando, claro. Por eso esto depende de Oda y su interpretación de la pika pika no mi. Pero Nakamas, el mismo guión de la serie ya ha hablado, para dejar en claro que el más poderoso de los que una vez fueran almirantes es Akainu, colocándolo en un puesto más alto, dándole una pelea así contra alguien como Shirohige, y saliendo muy reforzado de Marineford, por lo que para mí no hay dudas de que Oda ya ha elegido, y el ganador es Akainu. He intentado ser objetivo durante todo el vídeo y no caer en dar mi opinión tan pronto o dejarme llevar por mis pensamientos para analizar las peleas, por ejemplo. Pero creo que poco a poco he ido dejando clara mi postura. Para mí, los almirantes no son tan fuertes como los yonkos, y en tal caso, solo podría aceptar hoy por hoy que Akainu podría derrotar a alguno, y ni siquiera lo puedo confirmar porque no se ha visto nada en la serie que lo indique, para bien o para mal. Ya os he dicho que no hay que enfadarse, tirar hate, insultar a los demás, ni a mí ni en comentarios. Simplemente es mi opinión que vale tanto como la tuya, así que exprésate con respeto y deja escrito lo que tú piensas. Pero realmente las ganas y la motivación, aunque suene mal, de hacer este vídeo eran gracias a leer comentarios del tipo Los almirantes obviamente son tan fuertes como los yonkos, estáis locos. Es que no os enteráis, no queréis verlo. Y no me gusta para nada dar cosas por sentado de esa forma y hacer comentarios haciendo creer a los demás, que no saben del tema y que obviamente mi opinión es la que vale. No te enteras, tienes que ver la serie otra vez. Pues no, no la pienso volver a ver otra vez porque son casi mil episodios. Bueno, la veré otra vez pero por disfrute, así que déjame en paz. Es por eso que durante todo el vídeo intento decir las cosas sin confirmar nada a Nakamas. Al fin y al cabo no se sabe nada, no hay nada oficial, lo llevo diciendo todo el vídeo. Y esto tan solo es mi opinión, tan solo es una opinión. De hecho creo que deberíamos dejar de pensar que las cosas son como en esta gráfica y pensar más que las cosas podrían ser diferentes, por ejemplo así. Solo es un ejemplo, que ya os veo con la antorcha en la mano. Deberíamos de aceptar la posibilidad de que dentro del mismo grupo, sean almirantes, comandantes de Yonko, Yonko, hay distintos individuos con diferentes niveles de poder, no todos tienen el mismo nivel de poder, por lo que etiquetarlos tanto quizás no tiene sentido. Y de nuevo lo repito, que más da, esto tan solo es mi opinión. Y esto tan solo es un vídeo sobre mi serie favorita, no se va a acabar el mundo. El vídeo ha tenido un trabajazo que ni imagináis para confeccionar el larguísimo guión y preparar todo Nakamas. Lo he hecho con mucha ilusión, pese a ser un tema tan polémico, así que espero que por favor lo disfrutáis entre vuestros amigos para debatir sobre el tema. Y que dejéis un buen like y os suscribáis para apoyar mi trabajo. Gracias de corazón. Por aquí a la derecha os dejo otro vídeo que os puede gustar. Dadle una oportunidad, hombre. Además de dejarte por aquí el botón para que te unas a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Viva Apis y un saludo Nakamas. ¡Gracias!